bienvenidos a su canal mayra león cómo se encuentran espero que estén muy muy bien vamos a trabajar vamos a relajarnos vamos a hacer unas florecitas para tenerlas ahí para hacer nuestras banditas para cuando ya pase todo esto primeramente dios padre pues ya tengamos mucho 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 que hacer así que las invito y los invito a realizar estas florecitas de estas banditas ahora que ya entró la primavera pues primero dios todo estar bien ya verán que si tengan mucha fe recuerden que la fe mueve montañas estos colores estoy utilizando este es de doble cara es el amarillo canario o amarillo mango como comúnmente le conocemos rojo este es un rosa azalea y pues este es como un naranja sin llegar a un tono fuerte son los colores que estoy utilizando que son los colores de temporada pues de primavera verdad bueno vamos a tomar una capturita de pantalla ya les pasé los colores y pues son los rollitos que estoy utilizando y vamos a hacer lo siguiente aquí tengo yo estas hojitas estas hojitas se las pueden quitar a los ramitos como este que tengo aquí miren estos colores están muy bonitos y igual estas hojas están un poco más grandes pero hay ramos que traen las hojas más chicas y de igual manera si la si la hoja perdón está muy grande nada más cortamos las puntitas y las podemos utilizar ahora les voy a medir el bies elástico y voy a buscar mi mi acá la tengo siempre la pierdo siempre la chiquitita recuerdan la que siempre estiro ya no la hallo no la hallo aquí decimos siempre cuando no encontramos las cosas que estamos como el cuervo porque las escondemos también que ya no sabemos ni dónde la dejamos voy a medir la ocho centímetros de largo por cinco esta tiarita es especialmente para una bebé recién nacidita de igual manera si hay clientas que no les gusta accesorios pues tan grandes sostentosos bueno pues es una buena opción 35 centímetros o 34 centímetros de nuestro bies elástico y ahorita la vamos a pegar esta estas piecitas las estoy cortando de 5 centímetros de igual manera la pueden cortar de 6 se fijan están bien chiquititas y esta les voy a decir aproximadamente cuánto es que es la más grande la flor principal es esta miren son de 5.5 centímetros que al tiempo que cortamos y sellamos pues nos va a quedar más chiquita que es de un aproximado de miren 4.5 centímetros a 5 centímetros y aquí depende como ustedes quieran la florecita ok grande mediana los tamaños pues ustedes los escogen y vamos a trabajar yo aquí tengo adelantados unos pétalos aquí les voy a hacer otro ya saben este pétalo pues es muy común de la flor betty y vamos a hacer lo siguiente el pétalo lo vamos a doblar y sólo vamos a redondear o cortar las esquinas para qué sea más fácil trabajar el pétalo que en esta ocasión estoy trabajando por el lado brilloso vamos a girar este es el lado opaco y sólo vamos a bajar el pétalo o a sellarlo para que baje ok las invito a practicar el quemado también lo pueden hacer con vela con el encendedor con lo que a ustedes se les facilite el chiste es practicar y pues que no se me vayan a quemar ok porque las quemadas duelen muy feo ahora estos pétalos los voy a poner aquí para hacerle la colocar la lavandita o el bies aquí en esta ocasión no estoy utilizando we pure porque ya ven que me encanta colocarle el we pure pero pues ahora no le voy a colocar solo le voy a colocar las hojitas ahí está y estas hojitas se las voy a colocar a cada flor o depende por ejemplo si le quieren colocar una hojita del lado y otra hacia acá acá también acá así sucesivamente como ustedes crean que se les va a ver bonito el accesorio ok o por ejemplo pueden agarrar una hojita y colocárselo directamente a la florecita y ya nada más van pegando ok bueno a mí me encantó como se ven estas florecitas yo batallo muchísimo porque mis manos están grandes entonces si batallo muchísimo para hacer este tipo de florecitas pero pues no es imposible vamos a ocupar ya saben nuestros dos agujas con hilo doblamos y vamos a agarrar el otro pétalo para esta flor grande estoy utilizando para la base de abajo son son perdón 12 pétalos y para la capa de arriba pues son 10 pétalos la diferencia pues nada más es de dos pétalos voy a tratar de apurarme un poquitín porque como les digo yo batallo muchísimo con estos pétalitos están chiquititos yo trabajo muchísimo mejor el listón de 4 centímetros pero pues no es imposible de hacer si tienen whip pure verde o por ejemplo estas tiras bordadas verdes y que tengan hojitas las pueden utilizar o por ejemplo ponerle unas hojitas de listón hacer unas hojitas de tela el chiste que echemos a volar la imaginación y no nos quedemos estancadas mirando los diseños que nos gustan y sin poder realizarlos porque decimos ay es que no tengo las hojitas ay es que no tengo este color hay que utilizar pues lo que tengamos a la mano y verán que poco a poco pues vamos a haciéndonos de nuestras cositas yo antes pues cuando recién empecé pues solo compraba por metros me imagino que así empezamos todas puros metros de listón compraba 3 metros y así dependiendo también hay las posibilidades la verdad es que pues uno tenga a veces no tenemos ventas como por ejemplo ahorita que no hay ventas está todo pues parado pero no perdamos la fe también hay muchas chicas que me mandan mensaje me dicen pues que no han vendido nada que tienen todo parado ahí hagan paquetitos y verán que salen primeramente dios ya verán que si vamos a contar recuerden que tienen que ser 12 pétalos 2, 4, 6, 8, 10, 11 y vamos por el 12 no pierdan la fe yo por ejemplo cuando recién empecé no sé si les he comentado que tengo un hijo pues con una discapacidad auditiva por negligencia médica perdón a mi hijo pues le reventaban mucho los oídos como le daba infección y pues por ese motivo pues le reventaban los oídos y pues mi hijo es sordo escucha nada más el 20% y utiliza aparatos auditivos yo por él empecé esto de las manualidades porque pues ahorita en la actualidad pues el como le decimos aquí en Mazotlan Sinaloa el chivo de una persona pues no alcanza que viene siendo el gasto para toda la semana que de ahí tienes que agarrar pues para pues darle dinero para la el gasto de la escuela para las tortillas para la comida zapatos vestir de todo entonces no alcanza y por eso motivo yo pues me puse a trabajar en esto las manualidades y en aquel tiempo yo le ganaba 3 pesos sin exagerarles 3 pesos le ganaba yo a cada uno de mis moñitos que yo hacía porque yo empecé haciendo moños como les digo siempre no soy buena haciendo moños pero yo me esforzaba por hacer mis moñitos y aunque sea esos 3 pesos yo los iba ahorrando entonces no era muchísimo dinero ni nada pero pues poco a poco verdad como dicen de poco a poco pues se llena la botellita o el vasito lo que sea como les nombren los dichos en sus estados y pues así fue como empecé yo me llevaba mi canastita o mi bandejita de moños para todos lados las piñatas los convivios comidas con la familia y así que me los llevaba y ya si vendía uno yo me sentía tan feliz porque ya había vendido un moño entonces por eso yo siempre les digo no se den por vencidas si hoy no vendimos mañana tal vez sí y si no vendemos mañana pues pasado tal vez y sí entonces las invito a hacer eso y sí tal vez vamos a echar a perder material pero ya verán que todo esto vale la pena porque es un trabajo aparte que no descuidamos a nuestros hijos aquí en casa y aportamos ¿verdad? a veces no mucho pero sí aportamos vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10 10 piezas acuérdense que nada más la diferencia es de 2 igual vamos a subir al izquierdo arriba del derecho y sacamos por fuera y vamos a jalar ok bien acomodadito ahorita lo vamos a tratar de acomodar un poquito mejor y este lo vamos a subir aquí y ahí nos va a quedar perfectamente bien y ya pues le vamos a pasar nuestras puntadas que son nuestras puntadas para asegurar nuestro nuestra flor y acá también si no te gusta como te queda por arriba bueno pues te puedes guiar por la parte de abajo ya dependiendo como nos quede la flor a veces no se nos acomoda por más que le hagamos y le hagamos no quiere ¿verdad? bueno ahora sí vamos a tratar de acomodarlo bien checar acá bien y ya depende de lo que tú tengas a la mano aretes pues centros o por ejemplo lo puedes bordar tú y queda muy bonito ahí está así y listo terminamos nuestra florecita principal que si se fijan pues está un poquito más grande que esta y que esta ya aquí depende lo que tú tengas como te digo es lo que tú le quieras poner yo aquí tengo estas piecitas también hay algunas más grandecitas voy a checar si esta me gusta como se le ve o le pongo una más grandecita esta está perfecta porque como es para una bebecita entonces no quiero que se vea tan exagerado y pues las florecitas están chiquitas ahí está mucho cuidado que nos vayamos a quemar le vamos a dar su tiempecito para que se seque ahí ahora vamos a colocar en nuestra bandita y le colocamos así como les digo encontraditas así y se la colocamos acá voy a terminar las estas así dije yo ya mi bandita fíjense como va por atrás no ocupo que sobresalgan tanto las puntas de igual manera si me llega a quedar muy grande pues la podemos cortar como les digo son hojitas chiquitas ahora vamos a colocar nuestras piecitas primero vamos a colocar me encanta como se ve chiquita esta va a ir aquí esta va a ir acá porque es la que sigue de la más grandecita así que nos queden bien pegaditas esta acá esta por acá y esta que es la más chiquitita pues va a ir por acá que nos queden bien 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 pegaditas juntitas para que no se vea nada y nos quede chiquita la flor bueno ahora primero que nada esta la voy a colocar acá en el nombre si a dios que nos quede bonita siempre cuando hago algo siempre me gusta persignarme porque pues me siento mejor verdad como que mi trabajo siempre lo dedico siempre le pido a dios que me den sabiduría aunque pues no me salen perfectas las flores verdad pero pues le echo muchas ganas ok así esta por acá primero si se fijan estoy colocando las chiquitas levantamos acá esta voy por acá levantadita también silicón es necesario tampoco tratemos de cargarlas tanto y esta voy a ir acá silicón que estoy utilizando es pascua ok bien esta bien bien pegadita ahora le voy a colocar la grandecita ok y listo bien 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 pegadita ya si ustedes le quieren colocar pistilos acá bueno pues ya ya depende de tu gusto verdad pero para mi ver pues ya no lo necesita porque pues está bien pegadita y queda muy bonita miren aquí les voy a dejar los colores que estamos usando por si no tuviste chance de tomarle una fotito a la pantalla pues para que los veas ok por mi parte es todo espero que te haya gustado mucho pónganla en práctica y pues ahí les mando un super abrazo y pues a seguirle echando ganas ok no se me desanimen que pues poco a poco va a pasar esto yo soy Mayra León soy del puerto más alto en Sinaloa si te gustó este video ya sabes que me puedes ayudar compartiendo suscribiéndote y reglándome un like besos Dios te bendiga hasta la próxima bye 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 no se me desanimen no se me desanimen